En esta oportunidad desde la Fundación Santísima Trinidad estamos invitando a toda la comunidad a participar de una nueva edición de la Maratón Saludable Familia FESAT. En este caso, en este año va a ser la quinta edición de esta maratón que venimos realizando de forma consecutiva, cuyo objetivo es reunir a todas las familias de la Fundación y poder generar un espacio para que participe toda la comunidad de San Rafael y poder colaborar. La maratón se va a realizar el sábado 20 de octubre a las 10 de la mañana en el Polideportivo Nº 1 y este año va a ser a beneficio de un grupo voluntario denominado La Noche de la Caridad. Esta quinta edición del Maratón Saludable Familia FESAT va a consistir de tres instancias. Va a haber un kilómetro que va a ser KIT, que se va a realizar alrededor del Poli 1. Los tres kilómetros que va a ser más familiar se va a realizar alrededor de lo que sería el parque. Y los cinco kilómetros que sería general ya o más competitivo se va a hacer en las inmediaciones del parque, es decir, por la parte de afuera. Bueno, las inscripciones se van a realizar el mismo día. Consta de un alimento no perecedero y 30 pesos para colaborar. Y va a haber un acto inaugurado a las 10 de la mañana y a las 10 y media va a ser la larga. Así que, bueno, invitamos a toda la comunidad que puedan ayudar. ¡Gracias!